Muy buenas tardes, en realidad es un placer poder estar hoy, lunes 21 de noviembre, desde el submunicipal, este espacio público abierto a toda la comunidad posomoyense, nada más ni nada menos que para presentar el portal educativo municipal Magnaverum, de Magnaverum, perdón, el portal es Magnaplus, pozodelmolle.magnaplus.org, en realidad por esa dirección van a poder entrar desde Facebook, pero bueno, creo que lo importante es la inversión que el gobierno municipal hizo para toda la población educativa de Pozo del Molle, tanto, siempre digo, no solo lo educativo, sino lo cultural, porque de esto van a poder gozar docentes, padres, alumnos, y nada más ni nada menos que contar con la presencia del director de la empresa, el director comercial, el señor Néstor Ginar, para que justamente pueda él explayarse un poco más sobre esta temática. Así que bueno, aquí les presento al señor Ginar, que bueno, muchos en la región ya lo conocen, que les va a contar un poquito de qué se trata y cuál es el motivo de su presencia hoy. Bueno, muchas gracias Gabriela. Hoy bien mencionaba la gratitud hacia usted por el hecho de formar parte de este logro, ¿no? Porque si estas son decisiones que se toman, también, bueno, agradeció a su intendente. Y hoy, bueno, oficialmente se da de alta la plataforma. Hoy esta plataforma fue concluida cerca del mediodía, o sea que hoy los alumnos la van a poder disfrutar. Como bien dijo Gabriela, uno ingresa a internet, a la página Google, en la barra superior pone pozodelmolle.magnaplus.org y eso ya le permite que abra la página. Este portal, al tener parámetros de seguridad y al contar con la tecnología, que ahora voy a mencionar, permite que por primera vez el alumno docente se tenga que registrar. El registro es muy sencillo, se registra por Facebook, por correo electrónico. Eso le da la posibilidad del ingreso en forma inmediata. Y la plataforma cuenta con distintas secciones, que son secciones que ha ido evolucionando para llegar a una plataforma donde el corazón sigue siendo Biblioteca Online. Esta plataforma ya focaliza lo que es la currícula primaria y secundaria. Hoy el alumno de Pozo del Molle se dirige directamente a su ciclo. Ahí tiene toda la información que necesita, con la posibilidad de poder ampliarla de acuerdo a su necesidad. Esto va unido a Ampliacon, Compliacon. Hay fotografías de los temas que se buscan, hay videos, animaciones, lo cual permite que el alumno, en su mano tenga todas las herramientas para transformar toda la información que él va recibiendo en conocimiento, que es el gran objetivo. Esta plataforma va a ser una herramienta permanente de acompañamiento al docente, porque le va a permitir ya planificar todo el año, cuando necesite incorporar sus clases. Y por otro lado, bueno, a esto se le agrega lo que son videos educativos, que se divide en primaria y secundaria. Se agrega mirador web para seguir profundizando. Se agrega el mapa inteligente, que ha sido recientemente incorporado. Y, como bien le decía a las docentes, que de alguna manera muchas lo han tomado como un gran desafío, es que a partir de hoy las docentes van a poder publicar sus clases. O sea, van a poder preparar la clase y permitir que los alumnos la reciban en el momento. Lo cual es un logro. De alguna manera, a veces, la currícula permite que la docente no pueda quizás terminar el programa. Y esto permite que se pueda agregar temas importantes y que lo reciban sus alumnos, de manera muy sencilla. Y a todo esto, también hay una sección noticias, que le va a permitir al municipio subir todo tipo de información, que va a estar centralizado por el área de cultura. Lo cual permite que los hechos relevantes, también los alumnos y padres, lo puedan recibir en el momento, desde una computadora o un teléfono, ya que esta plataforma, desde cualquier dispositivo electrónico, uno se puede registrar al portal. Lo que permite que, o sea, si el alumno no tiene computadora, de cualquier teléfono pueda acceder al mismo. Y por otro lado, el objetivo de la empresa este año fue darle todo al docente. A partir del día de hoy van a recibir todas las semanas capacitación permanente. Yo muchas veces digo que quizás un docente sería imposible que viaje a Buenos Aires, realice cursos de gran magnitud. Lo van a recibir gratuitamente como un aporte del municipio, porque hoy el portal es de la municipalidad. Para concluir, se han entregado dos obras en papel, una atención para el intendente sobre cine, y la magnapeia, que es la obra en papel, que estuvo precisamente la presidenta de la biblioteca, que permite actualizar la biblioteca y que los alumnos también sepan que está la obra disponible para su uso. Y para terminar, el portal tiene un tablero donde el alumno ya puede preparar todas sus clases. Eso queda todo guardado en el portal. El portal, además, tiene un historial que permite que hoy el papá y la mamá se sientan y ve cómo el alumno trabaja en la plataforma. Y tablero también se puede compartir. O sea, la docente prepara un trabajo pintándolo con colores o usando la base de datos del portal. Lo puede compartir a sus alumnos. O los alumnos pueden compartir entre algún compañero fomentando el trabajo en equipo y después se puede imprimir toda la información. O sea, que oficialmente está de alta la plataforma. Bueno, muchas gracias, señor Ginart. Gracias, señor Ginart. Y realmente, como representante de la empresa Magnaverum, hoy en Pozo del Molle, sabemos que esto se está extendiendo, esto de la implementación del portal en toda la región. Y realmente es un gran desafío para nosotros los docentes, como el señor lo decía. Y por otro lado, comentarles que, bueno, va a depender de nosotros ser los agentes multiplicadores para que, en realidad, todos nuestros alumnos de todas las modalidades y niveles puedan ingresar al portal, igualmente hacerlo desde el núcleo del ámbito de la familia. Y se han estado repartiendo señaladores en donde, en realidad, muestra claramente cómo ingresar al portal, de acuerdo a lo que el señor Ginart explicaba. Y, bueno, estos señaladores van a ir de manos de cada directivo de las instituciones, a cada uno de los docentes, que justamente serán quienes pongan la puesta en práctica, ya que se ha firmado un acta de compromiso de uso, porque justamente es una inversión que el gobierno municipal hace para que se use y para que esto tenga la dinámica que requieren en estos tiempos la educación de hoy.